Durma mi niño grande Durma tranquilo Que aunque no lo veamos Siempre está Su cuerpo niño Ya está dormido Pero su alma anda llega ¿Por dónde está? Mira, mira Mira, mira Mira, mira Tu alma en paz y en pie Misión cumplida Que va a ser vida Después Esta canción de luna Solará el viento Frutará el espacio Junto a luz Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Gracias por ver el video.